Con numerosa asistencia se cumplió el 15º Encuentro Estudiantil de Filosofía y Postconflicto organizado por el Colegio Juan Pablo II de Villavicencio. Este año el enfoque es el postconflicto pero centrado en los retos y compromisos de la escuela en ese proceso que va a vivir nuestro país. El evento contó con la participación de expositores locales y nacionales quienes expusieron experiencias y los efectos que traerá el postconflicto. Necesita bienes públicos, especialmente nuevas vías de comunicación, justicia y seguridad. Plenamente identificados con los temas propuestos en el encuentro académico se mostraron los estudiantes participantes. Proponiendo ideas y a la vez cuestionándolas para que desde la escuela se planteen soluciones para el postconflicto y proyectos para implementar en él. Queda la posibilidad que las experiencias sobre filosofía y postconflicto se puedan presentar en el próximo foro educativo municipal. ¡Gracias!